Te bajas del camión que esperaste durante 20 minutos y que iba a reventar. Tu trabajo está en el centro de la ciudad, por lo que transportarte de otra manera es inviable. El camión te deja a 10 cuadras de tu destino. Casi trotando avanzas varias cuadras, pero a mitad del camino te detienes. Tus quejas y preocupaciones se desvanecen. Todo por atestiguar cómo alguien pide dinero en la calle. Ese alguien, esa persona tirada en la banqueta, sufre de un tumor enorme que llega incluso a deformarle la cara. Se nota que, como suma a sus dolores, no ha comido mucho últimamente porque el resto de su cuerpo está en los huesos. No entiendes la escena. Buscas comprenderla e incluso justificarla. ¿Por qué la necesidad de justificarla? Porque sabes que las cosas no deberían ser así. ¿Te parece ya no solo triste e injusto, sino absurdo, tanto dolor en una de tantas vidas? ¿Por qué esa persona pasa por eso? ¿Por qué esa desdicha? ¿Por qué la vida, la existencia, durante todo su desarrollo, concluye con algo así? Con una persona enferma, luchando por sobrevivir, sin acceso a la salud, a comida, a un baño. Los órganos de esta persona hacen lo posible para luchar contra la inanición. Su corazón mantiene el bombeo de sangre, su cerebro lo mantiene consciente, y su sensibilidad le recuerda cada segundo su padecimiento. Ese tumor en la cara que apenas si lo deja respirar. Esta impresión que te causó ver a otra persona sufrir es la impresión que nos llevamos todos, hay quienes menos, hay quienes más, al empatizar con nuestro prójimo. Arthur Schopenhauer, que a pesar de todo lo que la gente piensa, al parecer era muy, muy sensible, en el sentido de tener la capacidad de sentir de manera intensa a su alrededor. Schopenhauer, cuando era joven, fue de viaje por varios países de Europa, como obsequio de su padre, y podríamos pensar que se maravilló de conocer los lugares de interés turístico, las plazas, los teatros y los restaurantes. Claro que hizo cosas por el estilo, pero lo que él destaca de ese viaje es una experiencia similar a la que narrábamos con la persona en la calle. Observó el sufrimiento ajeno. Notó que, a dondequiera que iba, que viajaba y que caminaba, se encontraba gente sufriendo, personas sufriendo y animales sufriendo. Reflexionó sobre lo que le era común a todo el mundo y tuvo la intuición de lo que más tarde sostendría su sistema filosófico, que la existencia es, en esencia, sufrimiento. Hablaremos hoy del pesimismo de Arthur Schopenhauer, el cual no es simplemente una postura amarga sobre la vida, sino un sistema filosófico al que, aunque no lo creas, le sacarás mucho provecho tras ver este video. ¿Por qué para Schopenhauer el mundo es sufrimiento? Para llegar a entenderlo, primero tenemos que pasar por varias cosas. En primer lugar, a su noción de voluntad. Nosotros, los seres humanos, como toda especie animal, tenemos deseos. Algunos son más conscientes que otros. Deseamos ir a la playa, deseamos comer, deseamos un buen sueldo, deseamos varias cosas y planeamos exhaustivamente para alcanzar a satisfacer estos deseos. ¿A qué le achacamos estos deseos? A nuestra voluntad. ¿Qué es esa voluntad? La voluntad, por varios filósofos, como Kant, es tenida como una facultad. Una facultad de nuestro intelecto o de nuestro cuerpo. Sin embargo, la voluntad tiene algo característico. Y es que no la podemos utilizar como otras facultades. Tenemos una facultad racional que utilizamos para hacer uso del lenguaje, para planear y para reflexionar. Tenemos la facultad sensible para ver al mundo, para sentir al mundo, para experimentar colores, sabores, sonidos, olores y texturas. Pero estas facultades parecen estar disponibles para nuestro uso. Por otro lado, la voluntad parece más bien manejarnos a nosotros. No podemos decidir querer o no querer algo. Así como si podemos decidir utilizar o no nuestra facultad racional o utilizar nuestra sensibilidad para degustar un platillo, ver una película o tocar el agua de un río. De hecho, parece que esas facultades, sensibilidad y razón están al servicio de nuestra voluntad. Pues para Schopenhauer, las facultades obedecen a la voluntad. Porque nosotros mismos nos identificamos con esa voluntad. Somos esa voluntad. Cuando decimos que nuestra voluntad quiere, lo que en realidad decimos es que nosotros queremos. Lo que pasa es que con nuestra reflexión y nuestro uso racional tenemos la capacidad de analizar y examinar tanto nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, que solemos incluso desidentificarnos de nuestra propia voluntad. Pero nuestra voluntad somos nosotros. Pues, ¿qué pasa con Schopenhauer, la voluntad y su pesimismo? Podríamos decir que Schopenhauer es un amargado que por él haber sido infeliz pensó que la vida de todos era sufrimiento, pero no precisamente. Schopenhauer fue una persona muy feliz. Tuvo incluso la dicha de ser de los pocos autores que obtuvo reconocimiento en vida y no tras décadas o siglos después de su muerte. La rutina de Schopenhauer consistía en leer, ir a dar un paseo, ir a comer, ir al teatro o a un concierto y regresar a su casa para continuar con sus lecturas. Entonces, ¿por qué Schopenhauer era pesimista si tuvo una vida tan feliz? ¿Por qué si nunca sufrió de una mala salud, de precariedad económica o de violencia, mantenía un pesimismo? Por lo que ya dijimos antes, porque lo que vio Schopenhauer en su viaje no fue en su propio cuerpo, sino el de los demás, en las calles, en las ciudades, en los pueblos, en el prójimo. Es aquí donde debemos hacer énfasis en un punto esencial de su pesimismo, el principio de individuación. Que, por cierto, si quieres saber más sobre el principio de individuación y otros conceptos de la filosofía de Schopenhauer, puedes volverte miembro del canal y tomar tanto el curso de Voluntad y Pesimismo en Schopenhauer como otros cursos que ya están disponibles. Junto a los próximos que voy a estar subiendo. Con tu membresía aprendes filosofía y aportas a que puedas seguir trayéndote contenidos como este. Bueno, sigamos con el tema. Para Schopenhauer, el mundo ante nuestros ojos está regido por un principio. El principio de individuación. Observamos cómo nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestro auto, nuestra casa y nuestra ciudad se constituyen como cosas individuales, separadas entre sí, con límites bien fijados. Así de individualizados están también los otros seres humanos y otros animales. De manera en que mi sistema nervioso no puede sentir lo que siente mi vecino porque estamos separados por el principio de individuación, por los límites de nuestro cuerpo, de nuestra piel. Pues para Schopenhauer, la forma en que podemos darnos cuenta de que el mundo es sufrimiento, en su más íntima esencia, es haciendo dos cosas. Primero, observando el deseo de nuestra voluntad. Y segundo, rompiendo con el principio de individuación. Nuestra voluntad desea. Desea comer, dormir, correr, hacer una carrera universitaria, tener hijos. Nos invade con una lluvia de deseos durante todo el día y nos exige satisfacerlos cuando antes. Pues bien, para Schopenhauer, cuando deseamos algo, el tiempo que esperamos para obtener el objeto deseado es un tiempo en el que estamos sufriendo, en el que la ausencia del objeto deseado nos resulta desde impaciencia hasta dolor y desesperación. Y estos deseos no se reducen a los banales que tenemos por tener un auto o ir de viaje, sino el deseo de alimentarnos, de obtener un medicamento para calmar el dolor de nuestra enfermedad o el de que un ser querido vuelva tras enterarnos de su muerte. Si llegamos a satisfacer ese deseo, sentimos placer. Sin embargo, ese placer es momentáneo, porque tarde o temprano nuestra voluntad centra su atención en otro objeto para desearlo. Tenemos la certeza de que, mientras estemos vivos, nuestra voluntad va a estar constantemente deseando cosas y, por ello, va a estar siempre causándonos sufrimiento. Por ello, nuestra vida tiene un esencial sufrimiento que nos acompaña a todos lados, todos los días. Ahora bien, supongamos que la mayoría de placeres que tenemos se satisfacen casi al instante y sin mucho esfuerzo, ya que tenemos mucho dinero, una buena salud y muchos privilegios. Así como Schopenhauer durante toda su vida. ¿Seguimos legitimados a decir que la vida y la existencia son sufrimiento? Para Schopenhauer, estaremos legitimados después de romper con el principio de individuación. ¿Qué pasa cuando rompemos con nuestra individualidad? ¿Qué pasa si vemos más allá de nuestro cuerpo y sentimos lo que sienten otros? Es entonces cuando nos daremos cuenta, según Schopenhauer, de la tragedia que es la existencia. Tras romper el principio de individuación, sentimos el dolor ajeno. Sentimos su sufrimiento y su pesar. Sentimos lo que han sufrido las víctimas de guerras por generaciones y generaciones. Sentimos el hambre y la pobreza que sufre la mayor parte de la población. Sentimos los crímenes, sentimos las enfermedades. Sentimos cada animal que es acuchillado en un matadero. Sentimos que, en esencia, el mundo es también deseo. Y, al ser deseo, es también sufrimiento. Observamos cómo el mundo es una lucha entre seres que se aniquilan mutuamente para seguir viviendo a costa del prójimo. Sentimos, pues, el dolor de la existencia y de la vida más allá de nuestra individualidad. ¿Qué queda tras esto? ¿Cuál es la solución? Sé lo que estarás pensando. Al ser Schopenhauer pesimista y describir la vida como sufrimiento, pensarás que la solución que él propone es acabar con ella, con nuestra vida. No diré el término exacto, para que YouTube no me censure, pero ¿sabes a qué me refiero? Y no, quiero decirte que, para Schopenhauer, acabar con nuestra vida no es una opción. Ese acto no es una negación de la vida, sino una afirmación de querer vivir, pero en circunstancias diferentes. Para Schopenhauer, más bien, el problema está en el deseo y en el sufrimiento. Ahí es donde debemos actuar. Schopenhauer destaca esta extraña peculiaridad que tenemos los seres humanos, la de sentir el dolor ajeno. No solo sentimos el dolor de otros seres humanos, sino también el de otras especies animales. A pesar de que nuestro perro no pueda sentir nuestro sufrimiento, nosotros, por una extraña razón, sí podemos sentir el suyo, por lo que le damos de comer cuando tiene hambre, le damos cariño y lo cuidamos. Esta peculiaridad es el fundamento de las acciones morales y de la ética Schopenhauerianas. Hacemos el bien al prójimo. Algunas personas más, algunas personas menos. Este ocuparse por el otro solo puede explicarse por qué sentimos el dolor del otro. Y si no lo sentimos, es porque estamos encerrados en nuestro egoísmo, en nuestra individualidad, en el principio de individuación. En pensar que solo debemos preocuparnos por lo que está dentro de los límites de nuestra piel y de nuestro sistema nervioso. Pues para Schopenhauer, una de las formas de acabar o disminuir el sufrimiento de la existencia es actuar moralmente. Podemos preocuparnos por los demás y hacer lo posible para que no sufran, porque acabar con el sufrimiento ajeno es acabar con nuestro sufrimiento tras romper el principio de individuación. Así, al dar una moneda a alguien que sufre de pobreza, es disminuir su sufrimiento y, por lo tanto, el nuestro. Al darle agua a un animal sediento, acabamos con su sed y, por lo tanto, con la nuestra. Los actos caritativos son, de esta manera, una forma de ir disminuyendo más y más el sufrimiento del mundo. Sin embargo, junto a ello, para Schopenhauer hay dos cosas más que debemos hacer. Por una parte, hacernos conscientes de nuestros deseos, de cómo ellos nos someten y, poco a poco, al hacernos conscientes del sufrimiento que ellos nos infligen, dejar de desear. Anular el deseo, lo que es tan practicado en culturas orientales que tanto influyeron a Schopenhauer, es decir, el ascetismo. Hacer consciente a nuestra voluntad de que, en vano, desea, porque un deseo va a suplir a otro. Y junto a ello, y una de las premisas más polémicas de Schopenhauer, también debemos optar por no reproducirnos. Traer más vida a este mundo es seguir alimentando a esa voluntad cósmica que está deseando todo el tiempo, lo cual únicamente alarga el sufrimiento del mundo. Dejar de reproducirnos es dar marcha atrás a este ciclo reproductivo que es la vida y la voluntad del mundo. Voluntad que está devorándose a sí misma y por ello debe devolver al lugar del que provino. Regresar con marcha firme y ahora consciente de lo que ella es hacia la inexistencia. Hacia la nada. Cabe decir que a Schopenhauer le han hecho varias críticas y con justa razón. Nietzsche, por ejemplo, criticó de su maestro que sólo conservó el lado del sufrimiento de la vida y de ahí derivó su pesimismo. Pero que la vida es, sí, por un lado dolor, pero por otro placer y para celebrar la vida y no sentir pena por la existencia debemos aceptar el equilibrio de las fuerzas que hay en ella. Ahora bien, esta crítica nietzscheana queda para otro video. Pero ahora quiero destacar algo. A mi parecer, podemos ser felices. Yo soy muy feliz. Tengo circunstancias favorables y buena salud. Además de que estudio filosofía, tengo contacto con mis seres queridos, tomo un café muy sabroso de vez en cuando y me complazco de ver The Office mientras como pizza. Así, todos podemos, en las circunstancias óptimas y propias, ser felices. Pero Schopenhauer y su pesimismo, a mi parecer, nos muestran algo. Que debemos ir más allá de esa felicidad individual. No para hundirnos, quizás en un valle de lágrimas, por la tragedia de la existencia, sino para sentir el placer de acabar con el sufrimiento ajeno. Creo que ocuparnos del dolor ajeno es, en efecto, ocuparnos de un dolor que nos es propio, pero que a veces no nos es visible por estar tan encerrados en nuestra individualidad y en nuestro egoísmo. Todos sabemos que el mundo sería un lugar mucho, mucho mejor, mucho más bello y mucho más justo si todos nos ocupáramos de acabar con el dolor ajeno, si todos colaboráramos para sanar y tratar las enfermedades de quienes las sufren, si todos alimentáramos y cuidáramos a otras especies, y si todos notáramos que más allá de nuestra piel, todos somos, en esencia, una sola voluntad.